Me preguntaba cómo sería besarte, cómo sería llamarte, cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque. Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí, y si ella te cedería a su cultura también. Ahora lo sé, solo pregunto el por qué, cómo en apenas segundos cuando te di la cara te comencé a querer. Y solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos, solo tú. Y después de un tiempo ya pronunciabas mi nombre, ya todo se lo contaba, para mí era importante. Y también me encantó mi amor. Y que a mitad de la noche, si a las tres o las cinco, busques siempre mi cobijón, porque solo tú. Antes que llore riendo, antes que ría llorando, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos, solo tú. Y como ya sabes, Abba te escribió una canción, pero ninguno de ellos te quería como yo. Abba te escribió una canción, Y antes que ría llorando, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo si tú no estás en ellos, solo tú.